Ahora preocupados por la cepa delta, pero nosotros pasamos ya los 306.000 vacunados en la provincia, sobre una población un poquito más de 500.000. Estamos llegando a un lindo nivel y ya estamos con la segunda dosis, pasando los 100.000. La cepa le busca la vuelta para ser más agresiva cada vez, va mutando. Y la vacuna, bueno, es la gran esperanza de todo el mundo. Ahora estamos vacunando a los niños, niñas, niños y adolescentes mayores de 12, con los que tienen enfermedades de base. Estamos en ese sentido preocupados, siempre ocupados y con tristeza por lo que genera la pandemia, que es el parálisis de la economía, todo eso que también estamos trabajando. Y todos los días tenemos que decirlo, porque es la manera de sentirlo y de hacerlo. Renovar las esperanzas para encontrar a Guadalupe Belén Lucero, que es un enorme dolor de todo San Luis, toda la provincia. Y en este marco, solucionando problemas. Porque, bueno, los que estaban en situación precaria, la primera fila, bueno, ahora ya, hoy, regularizamos y nos convertimos en tenedores legítimos y camino ahora al pago y la escrituración de la vivienda. Y el pago es una cosa simbólica. Y los que están en la segunda fila, bueno, ya está. Ahora son los dueños, nadie puede discutir, no decir nada. Y podemos hacer lo que los derechos nos otorgan para realizar. Que en septiembre, si el virus Delta, la cepa Delta, bueno, más o menos está controlada y la vacunación ha sido buena, tenemos muchísima, muchísima esperanza y fortaleza para poder abrir San Luis en todo el deporte, los espectáculos públicos, el turismo, obviamente, y también la cultura, la cultura, para que suene la música de San Luis. Las escrituras son caras, muy caras, y casi a veces son casi imposibles. Y gracias a nuestra militancia de los jóvenes, estos jóvenes, estos, hoy las hacemos gratis. Sé que los ayuda muchísimo. Y poniéndose ustedes en el lugar nuestro, es un trabajo que nos hace sentir muy bien porque es un baño de una palabra muy bonita que se llama justicia social.